Muy buenas, he vuelto con energías renovadas, he hecho un gran parón para descansar, bueno también porque no tenía mucho tiempo porque he estado terminando de preparar un viaje, el viaje, que llevaba esperando desde hace muchísimos años y que por fin ya lo he realizado en medio de vacaciones, he disfrutado un montón y bueno pues como no tenía demasiado tiempo y tampoco estaba muy motivada pues he hecho un parón bastante grande y me diréis ¿por qué nos cuentas esto? Bueno pues para empezar porque me apetece, porque una cosa está relacionada con la otra después de hacer este viaje pues he decidido que el canal va a cambiar un poco realmente desde un principio no pensaba que fuese solamente de cosmética, maquillaje y ropa yo quería que fuesen más cosas, cosas que rodean todo lo que hago, cosas que hago en mi vida, así en general quiero que sea más variado, aunque este canal ha sido principalmente de cosmética sobre todo y algunas veces maquillaje y algunas veces hauls de ropa o de cosas de casa la cosa va a cambiar un poquito, va a haber más variedad dentro de los vídeos tan pronto os vais a encontrar como un vídeo de manualidades, como un vídeo de a ver cómo se puede preparar mejor una maleta como no sé, recetas por ejemplo, porque como ya os he dicho pues la cosmética no es el centro de mi vida hay muchas más cosas que conforman lo que yo soy y las cosas que me gustan y yo quiero plasmar todas las cosas que me gustan en mi canal y por eso también el nombre del canal no es maquillarte con Nuria, ni cosmética con Nuria, ni cómo cuidarte con Nuria, ni porras en vinagres aquí es Nuria Adventures, ¿por qué? porque la vida es una aventura y está conformada de muchísimas cosas y yo quiero pues eso, ampliar fuera preámbulos, vamos al tema de hoy productos coreanos de limpieza facial Nuria, ¿no decías que no querías que solo fueras cosmética? sí, pero bueno, retomo, el primer vídeo que hago es de esto ¿por qué? porque tengo una cantidad de productos terminados de los que dar mi opinión que es abrumadora, o sea, esta bolsa que veis aquí de mí que es la del calendario de adviento de este año está llena de productos terminados no me da la vida llevan aquí acumulándose meses bien, os voy a hablar de nueve productos que he utilizado que estoy utilizando y que son más importante bajo mi punto de vista de la rutina coreana es decir, de todos los pasos que tiene la rutina coreana que son muchos y se pueden reducir o ampliar dependiendo de gustos y de ganas de cada uno yo creo que esto es lo principal que es la limpieza y la exfoliación dos puntos súper importantes para preparar la piel de forma correcta y que después todos aquellos productos que nos vayamos echando las cremas, los serums los booster, todo penetre bien en la piel sacarles todo el partido posible y que funcione lo mejor también una limpieza correcta ayuda a tener la piel más sana porque evitas que ciertas bacterias pues creen vida en tu interior y se transformen en tremendos granos esto, aún así mantener una piel limpia no evita que esos granos se puedan llegar a producir si tienes problemas de acné eso viene ya a raíz de otro tipo de cosillas empezamos con los limpiadores de base oleosa que también nos sirven como desmaquillantes yo soy ya una adicta una fiel consumidora de este producto que me lo habéis oído mil millones de veces a lo largo de mis vídeos que es el Orange Cleansing Servet de Aromática os digo esto es como desmaquillante es magnífico como limpiador para los poros es perfecto porque te quita tanto el protector solar como la grasa que hayas ido acumulando en tus poros y esto pues las pieles grasas lo agradecemos mucho pero también sirve para las pieles secas o para las pieles normales mixtas da igual este limpiador es tu amigo te ayuda a retirar perfectamente los productos que te hayas aplicado con anterioridad te la deja ya preparadita la piel para después el limpiador de base acuosa que no se asuste el precio de esta tarreina de acuerdo porque cunde muchísimo esto cunde muchísimo normalmente a mi me dura entre 6 y 7 meses lo que si que recomiendo es porque últimamente ha subido un poquito de precio es esperar a tener algún tipo de descuento en la web en la que lo encontréis y pillarlo en ese momento también he probado el que han sacado recientemente hondo la tallita pequeñita que venía este año en el calendario de adviento de Min y me ha gustado mucho me lo llevé en el viaje y hace exactamente el mismo trabajo que este otro así que cuando toque renovarlo la decisión de coger uno u otro dependerá de cual sale más económico como siempre comparando el precio por cada 100 mililitros los limpiadores de base oleosa los podéis encontrar como el de aromática en estado sólido que coges un poquito se derrite en las manos se derrite al contacto con la piel en cuanto tienen un poquito de calor ya se derrite y también los podéis encontrar en estado líquido como el de Maisani creo que tiene uno yo los prefiero muchísimo más estos desmaquillantes a las toallitas a los algodones a las aguas micelares porque siempre tienes que utilizar otro medio que no son tus manos para aplicarlo y retirar tanto el maquillaje como la crema solar entonces utilizando esto te quitas ese otro factor físico que estás aplicando sobre tu piel y estás eliminando fricción estás eliminando por lo tanto la abrasión y también estás eliminando los estirones y pues eso pasar y distendir la piel más allá de lo que debería para mí el primer paso imprescindible de tu rutina imprescindible el siguiente paso de los que quiero hablar son los limpiadores de vaso acuosa los limpiadores de vaso acuosa también es un paso totalmente imprescindible que no se puede obviar siempre todos los días por la mañana y por la noche hay que hacer estos dos pasos de la doble limpieza para preparar la piel y aquí existe una gran variedad de productos infinitesimales mentira son finitos podemos encontrarlos en estado sólido como son las típicas pastillas de jabón yo he estado probando últimamente una de hondo que venía en el calentamiento del año pasado y estoy a puntito a puntito de terminarla es que me queda nada de la pastilla de jabón queda nada aunque dura lo mismo que un bote pues como pueda ser este de aquí de mi zon vale dura más o menos lo mismo sí que he notado concretamente en ese sé que la pastilla de jabón es la negra y tiene carbón tiene micropartículas de carbón o carbón bueno micropartículas son partículas de carbón que la han molido y la han metido ahí entonces a mí ese limpiador aunque sí que limpia la cara bien me resulta un poquito abrasivo no voy a repetirlo porque no me ha gustado no creo que meter tanta abrasión a la cara de forma tan constante sea bueno pero bueno si os gustan los sólidos y tal pues es otra opción pasamos a los que son limpiadores de base acuosa en líquidos aquí yo tengo tres ejemplos hablo primero de este por ejemplo del juice to cleanse que es el beyond easy foam cleanser he de decir que este no ha pasado sin pena ni gloria como se suele decir no hacía mucha espuma y a mí eso no me gusta sé que la espuma no es esencial para tener una buena limpieza en la cara pero siempre es un punto a tener en cuenta si tú a la hora de hacerte la rutina pues quieres tener la sensorialidad de estar limpiándote la cara con espuma pues es mucho más agradable que no tener espuma entonces para mí este como que no no luego el que sí que me gusta mucho es este de Misson que es el Snail Repairing Foam Cleanser este me gusta mucho lo que pasa que comparados con otros limpiadores es más carito así que pues me lo compro muy de vez en cuando y voy alternando entre otros que voy probando nuevos ¿no? este sí que hace una espumita que es que rico es muy muy suave hace una espuma muy muy fina además huele muy bien tiene un aroma muy rico y eso este sí que lo recomiendo y repetiré sí probablemente dentro de dos o tres limpiadores que haya probado más pues igual me compro otro de estos porque de vez en cuando me gusta volver a ello y ahora estoy usando este de aquí que venía en este último calendario de Adviento de Mil atención spoiler lo siento y este otro de Just Cleanse el Less Less Foam Cleanser que este me lo he llevado para el viaje también y la verdad es que ha funcionado genial hace mucha espumita limpia muy bien la cara no la deja reseca que eso también es importante porque cuando te dejas la piel reseca no sé no termina a mí de gustarme esa sensación si hace falta repetir pues se repite pero por ahora pues no también tenemos otras opciones como en sólido pero en esta ocasión en polvo estos de aquí son de Just Cleanse también estos venían en el calendario de Adviento de Mil el año pasado y vienen en sobrecitos no son monodosis los sobres o sea cada sobre te sirve para dos tres días o sea tú lo abres echas un poquito de polvitos en la mano echas unas gotitas de agua formas el jaboncito y ya te lo aplicas sobre la cara esto para viajes viene genial porque es un producto que te ahorras llevarlo en formato líquido ya sabéis que cuando viajas y solamente puedes llevar el equipaje de mano pues el tema de los líquidos puede llegar a ser una auténtica pesadilla sobre todo si te gusta llevarte tu rutina completa pues esto es una manera de ahorrarte uno de esos pasos y también de ahorrarte espacio porque con llevarte pues eso uno o tres sobrecitos dependiendo de los días pues ya tienes limpiador para todos esos días sin ningún problema pasamos ahora a los exfoliantes el tercer paso de la rutina hablemos de exfoliantes el tercer paso de la rutina coreana que no necesariamente tiene que ser obligatorio ni necesariamente lo tienes que hacer todos los días ¿vale? eso dependerá de cada piel hay pieles que necesitan exfoliación cada menos tiempo y otras que lo necesitan todos los días incluso por la mañana y por la noche de forma habitual yo uso exfoliante todos los días por la noche y uso exfoliante químico me gusta más los exfoliantes químicos que los exfoliantes físicos o mecánicos en mi caso el que utilizo es este de COSERX o como se pronuncia esto que nunca sé como se pronuncia y es el White Heat Power Liquid que ayuda a mantener los filamentos sebáceos limpios que no puntos negros recordad esto siempre que esto que suele aparecer por aquí no son puntos negros son filamentos sebáceos que se oxidan y se vuelven oscuritos bueno pues esto nos ayuda a reducir pues esa oscuridad a homogeneizar el color a que no sean tan grandes bueno limpia en profundidad los poros como quien dice y también ayuda a mantener más luminosa la piel ¿por qué? pues porque también te ayuda a eliminar las células muertas de tu piel hay gente que le tiene miedo a los exfoliantes químicos porque se piensan que es como echarte pues aceite o sulfúrico sobre la cara y esto no va así de hecho pues dependerá del tipo de exfoliante pueden ser más o menos abrasivos 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 son pero a ver estamos hablando de una formulación química en cosmética para utilizarlo en la cara con lo cual está claro que si te lo echas no te vas a quedar desfigurada vale dicho esto los exfoliantes químicos de esta índole hay que utilizarlos en principio pues entre uno o dos días a la semana para ver cómo va reaccionando la piel porque hay pieles que se escaman mucho hay pieles que se irritan por ejemplo gente que tenga rosácea pues esto puede ser una auténtica pesadilla no lo recomiendo pero a otras personas como por ejemplo los que tenemos la piel grasa como yo pues no nos vienen nada nada mal nos ayuda a mantener los poros limpios y yo ya lo utilizo todas las noches empecé utilizándolo entre uno y dos días y fui aumentando los días de uso a lo largo de la semana y este me ha gustado mucho no he probado ninguno otro más que sea un alfa hidroxiácido que es esto de AHA pero este me ha gustado mucho luego tengo de exfoliante ya mecánico este otro de Benton esto es un peeling en gel lo llaman gel pero bueno es que no sé cómo definirlo es líquido tú lo sacas de hecho voy a sacar un poquito para que lo veáis tú lo sacas aquí y aunque sale el líquido una vez lo tienes aquí y empiezas a frotarlo esto se convierte en una especie de pastita y va sacando como grumitos ahí no sé si se ve bien como grumitos como si hubieses cogido un trozo un kleenex de estos que son muy finos o un poco de papel del váter y lo hubieses desmenuzado con agua ¿por qué pasa eso? porque uno de sus ingredientes principales es la celulosa es la que utiliza como exfoliante mecánico luego además tiene el exfoliante químico el PHA y bueno además tiene que esto yo sí que lo he notado se nota mucho tiene ácido hialurónico y el ácido hialurónico parece que no pero cuando ya te has retirado o sea cuando te aclaras la cara de este exfoliante notas que la cara está hidratada no está reseca y ¿qué queréis que os diga? pero como exfoliante mecánico creo que este es una excelente elección porque ya os digo que no deja la piel reseca y funciona muy bien es muy suave la exfoliación mecánica que hace así que bien muy bien otro que también es un exfoliante mecánico es este de Sioris que básicamente es avena triturada hay granos que son muy gruesos hay granos que son muy muy finitos esto hay que usarlo mezclado con tu limpiador de base aguosa y yo esto lo utilizo pues una vez cada dos semanas más o menos y estos no me gustan tanto porque no sabes controlar muy bien sobre todo al principio cuánto debes apretar cuánta cantidad te tienes que echar luego el producto en sí no te da toda la seguridad que tú quieres porque hay granos que son muy gruesos hay otros que son muy finos y le pasa pues como a la sal como al azúcar o como al carbón triturado que sí tú lo puedes moler mucho pero los primeros no dejan de ser micro cristales y por lo tanto te producen micro abrasiones y micro heridas que no recomiendo para nada utilizar ni el azúcar ni la sal el carbón ya os estoy diciendo en el jabón que yo estoy utilizando que aunque las partículas son muy pequeñas aún así las siento como demasiado abrasivas estas sí que las siento más suaves probablemente porque viene de un producto orgánico y no mineral probablemente sea por eso pero bueno eso ya es especulación mía propia de mi propia mente así que yo prefiero los esfoliantes químicos chingo y bueno como último para cierre del vídeo os voy a hablar de una mascarilla de hondo está aquí que la pongo aquí en este vídeo como si fuese un exfoliante porque es una mascarilla de arcilla y las mascarillas de arcilla suelen ser muy muy abrasivas cuando te las retiras no deja de ser un barrillo que te estás quitando de la cara y por lo tanto pues ya estás realizando una exfoliación mecánica este concretamente yo lo utilizaba acá 15 días como cualquier mascarilla de arcilla tú te la aplicas y después se va secando aquí yo recomendaciones mías una no tardéis mucho en terminar de usarlo porque os puede pasar como a mí que se queda así a mitad otra recomendación que os dejo es la dejáis entre 10-15 minutos no la dejéis más no dejéis que se seque por completo y si se seca por completo si os la ponéis en verano y se seca por completo cuando os la vayáis a retirar mojadla hidratadla mucho mucho muchísimo para que se pueda retirar bien sin dañar la piel sin frotar demasiado sin arrastrar demasiado sin estirar sin que la piel sufra básicamente ya está este tipo de mascarillas de arcilla de hecho también vienen muy bien para las pieles grasas porque la arcilla suele absorber mucha grasa pero la contraposición es que te deja la piel bastante bastante deshidratada entonces para compensar eso en esta en esta mascarilla han incluido ácido hialurónico sí ácido hialurónico un 0,1% de ácido hialurónico y también tiene exfoliantes químicos PHA y BHA o sea bajo mi punto de vista no voy a repetir no voy a volver a coger una mascarilla de esta índole prefiero ponerme mascarillas hidratantes ya sean de tejido o de estas que te aplica la deja 10 minutos y te la aclaras pero son en gel son en crema no son de esta índole vale consejo final con el tema de los exfoliantes si utilizáis exfoliantes AHA BHA PHA no utilicéis en la misma rutina el retinol no son compatibles y pueden producir reacciones ¿de acuerdo? no sé si son reacciones alérgicas o reacciones químicas o algo de eso pero pueden producir problemitas como pues la aparición de manchas y demás y siempre que utilicéis tanto los exfoliantes como el retinol echaros siempre protector solar hombre si os lo echáis por la noche no evidentemente de hecho que nada dices poner siempre protector solar siempre hay que ponerse protector solar sobre todo si vais a salir a la calle incluso aunque esté nublado recordad aunque esté nublado los rayos solares siguen traspasando las nubes no os engañéis y nada lo dicho hasta ahora los vídeos eran cosmética maquillaje y ropa y a partir de ahora pues eso va a cambiar un poquito de vez en cuando veréis vídeos así un poco random ¿no? por ejemplo el siguiente que tengo pensado es como he montado este puzzlecito de aquí que es una de las cositas que me he traído de mi super viaje es un puzzle en 3D como quien dice de los kodamas de la princesa mononoke y va a ser un vídeo pues eso veis como como lo monto y y un vídeo relajante muy cortito además va a ser cortito porque no no tarda mucho en montarlo es facilito y es muy gratificante este de aquí pues si os interesa si vais o lo podéis conseguir en algún sitio por si os mola pues es este bueno que esos vídeos los podéis ver o no eso ya es cuestión vuestra de si os apetece o no ver este tipo de vídeos cada vídeo va a ser una temática distinta y nada pues eso gracias por verme hasta este preciso momento gracias por no abandonarme a mitad del vídeo y ya está